Acá vamos a encontrar, vamos a matar a alguien supuestamente, pero... Bueno, vamos a mandarnos algo loco. ¡Nene! Uy, me dieron, como vieron, me quedé sin poca vida. Lo que vamos a hacer es morir. Vamos a mandarnos para acá. Hay dos, hay uno en el puente, nos tiraron agua. Ahora vamos a tirarnos agua. ¡Nene! ¡Viste! ¡Viste! ¡Viste!